María José y Fernando son los padres de Alejandra de 6 años, una niña con síndrome de Rett. Nos cuentan cómo es su hija, tienen problemas motores y de comunicación, necesitan terapias para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los logopedias y fisios no están subvencionados. Este síndrome afecta sobre todo a niñas y es el segundo en incidencia después del Down. Sonrisa abierta. Hola familia. Tras tres años de un diagnóstico que confirmó sospechas. Veías que quería hablar y no le salía. Al observar a Alejandra con su melliza. Vas pasando meses y vas viendo cosas raras. Lo raro tiene un nombre, síndrome de Rett. El 99% son niños. Limitante. Es una dependencia 100%. En diversas facetas. Dificultades o imposibilidades para hablar, para comer, de caminar. Que requieren apoyo. La fisioterapia, logopedia, piscina. No subvencionado. Un desembolso importante en terapias. También en la aceptación. Cuando te dan el diagnóstico, tiendes a querer esconder a tu hija. Por eso. Soy psicóloga. La Asociación Española Síndrome de Rett. Marta la Mayor con Síndrome de Rett. Organiza esta terapia conjunta. A esto no me puedes quitar importancia. Para que afloren los miedos. Más de una vez se me pasó por la cabeza. Los temores. Irme con ella. La angustia. Nunca nos van a poder decir si las han tratado bien o si las han tratado mal. Y después salga esta sonrisa. Que cada dos horas nace una niña con Síndrome de Rett. Porque su vida con Rett. ¿Cómo puede ser que esto no se conozca? Debe ser plena.